Hola que tal estáis, bienvenidos, bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal, yo soy Naida y estamos aquí en Overwatch, así que gente empezamos Hola mi gente hermosa, después de esta intro estoy cambiando un poquito los vídeos, estoy digamos otra vez innovando un poco para traeros también los vídeos un pelín más dinámicos, no solamente las partidas y ya, de hecho tengo varias ideas a ver qué tal también nos parece así los vídeos, no solamente la presentación y todo, pero bueno gente yo en confianza voy en el nivel 54 ya es que justamente hemos tocado con la que tiene que decir algo, la frase y la verdad es que voy bastante avanzada, a ver también os digo una cosa, voy bastante, miren hemos entrado en partida voy bastante avanzada porque estoy también en la plataforma de tweets, seguí los 5 niveles y bueno y si coges el pase premium pues te dan, pues eso, te dan 20 niveles y bueno, a ver también, pues eso, te danos, no tengo mucho energía, toda la verdad y bueno, entonces Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Tío, 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 Tío,